Son las seis de la mañana, es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. La Hora de la Verdad Adelante. Y a través del chat también de YouTube, los vemos constantemente aquí, los tenemos en pantalla. Saludos también para los que están en Twitter, los que están en Instagram y gozan de nuestra señal. Lo mismo para quienes nos escuchan a través de TuneIn. Y para aquellos que han diferido, escuchan el podcast en Apple Podcast y en Spotify de La Hora de la Verdad. También agradecemos a todos aquellos que hacen posible la emisión de este programa con sus donaciones a la cuenta del Banco Itaú, que está aquí en el banner de nuestro programa. En Colombia, seis de la mañana, dos minutos. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad La Hora de la Verdad. A Mao Zedong, uno de los grandes tiranos de la historia. Más de 60 millones de muertos causó ese sujeto y la ruina total de China, de la que salió gracias a un programa capitalista que pusieron en marcha desde las cumbres del Partido Comunista. En eso está Gustavo Petro, para que sepan exactamente cómo es el homenaje a Mao, le falta el homenaje a Stalin. Petro y Xi Jinping, ni palabra sobre el metro. Petro no dijeron una palabra sobre el metro, pero Petro se fue a hablar con los contratistas para convencerlos de que cambien el contrato. Cambiar el contrato es hacer una nueva licitación. Una cosa es un metro elevado, como el que está contratado, y otra cosa es un metro subterráneo. Son dos obras completamente distintas. Así vayan por el mismo camino. De nuevo licitación, 70 años esperando un metro, y esto es lo que hace el presidente de la República, acabar con lo que tenemos. El paro de los taxistas amigos de Petro. Ayer tuvimos paro de taxistas, los amigos de Petro, el señor Ospina, haciéndole paro, y pararon la ciudad de Bogotá. Otro día más en que mal se trabajó en Bogotá por cuenta de los taxistas. A tres días de las elecciones, a tres días de las elecciones, tenemos que en varios sitios del país no puede entrar el ejército. No le dan permiso. Y el ejército le tiene que pedir permiso a las FARC para que entre a algunos sitios donde las elecciones las manejarán las FARC. ¿Dónde quedó la soberanía nacional? ¿Dónde quedó la universalidad del estado de derecho en que vivimos? En ninguna parte. Rendido ante las FARC. El señor Petro. Roban grupo de turistas en Cartagena. Iban para el Cerro de la Popa. Los asaltaron, los atracaron. Entonces ya tenemos un turista muerto en la ciudad. Unos turistas atracados en el Cerro de la Popa. Buena industria del turismo la que vamos a hacer. Venga Cartagena, que aquí lo asaltamos. ¡Qué horror! Cartagena la heroica. Cartagena la de todos. Cartagena la que llevamos en el corazón. La dejamos perder. Colfecar propone peajes de acuerdo al estado de las vías. Precio de la gasolina. El ministro de Hacienda tuvo el decoro de decir la verdad. No hicieron aumento de precios en este mes para no despertar problemas y agitar el cotarro en vísperas electorales. Pero noviembre, diciembre y enero viene aumento a la gasolina, que ya está a los precios que tienen en los Estados Unidos como lo hemos probado. La gasolina. La quiebra del estado de petro que tiene tanto dinero para subsidiar a tanta gente. Mientras tanto, el precio del dólar está a la baja. ¿Quién entiende eso? Solamente el que tenga el valor de recordar y admitir que Colombia está en manos del narcotráfico. Es por el dinero del narcotráfico que baja el precio del dólar. Por ninguna otra razón. Si el precio del dólar fluctuara y no llegaran las toneladas de dinero procedentes de la cocaína, el precio del dólar estaría, quién sabe, a 10.000, a 15.000 pesos. Gobierno de prestamista. Ya se anunció que el gobierno le prestaría plata a no sé quiénes. A sus amigos. El gobierno de banquero. No le basta el banco agrario. Petro ahora quiere ser el gobierno banquero. Ser banquero es ser algo muy difícil, muy exigente. La profesión de banquero es de las profesiones más dignas y más difíciles de ejercer que hay en el mundo. El gobierno de Petro quiere ser banquero. Inundaciones en Río Hacha. Desaparecida en San Andrés una lancha con 15 personas. No se volvió a decir una palabra sobre el particular. E investigan un contrato de Pinturita en Medellín. Pinturita no ha hecho sino traerle desventuras a Opegui. Lo encontró con el 14% de la intención de voto y los lleva en el 10. Y a poco que intervenga más lo deja en el 5 o lo deja en nada. Pues ahora están investigando un contrato muy sospechoso por el suministro de computadores. Otis, computadores para todos los niños, robo para todos los que dirigían ese proceso. Y en la arena internacional, Otis por México. Los desastres que dejó. AMLO decía que no sabía qué había pasado porque era imposible llegar. Ya se llegó. Los desastres en Acapulco. Los desastres que dejó Otis. La guerra contra jamás continúa. El mundo está todo de acuerdo en pedir que deje la guerra, pero que jamás deje las armas y se entregue. Mientras jamás amenace a Israel, Israel tiene el derecho a la legítima defensa. Tengamos eso presente. El hecho se justifica por la necesidad de defenderse o defender a otro de un mal injusto y grave. Ha dicho el Código Penal colombiano. Todo el mundo tiene derecho a la legítima defensa e Israel lo tiene. El Speaker of the House finalmente, finalmente, en los Estados Unidos se pusieron de acuerdo con Mike Johnson. El discurso fue un discurso memorable por su ecuanimidad, por su rigor, por su voluntad de servicio a todos. Mike Johnson, no conocemos sus antecedentes, pero se lució con uno de los discursos más interesantes que se han pronunciado en mucho tiempo. Mientras tanto, los ex socios de Trump están contra él. Ya van cuatro que confiesan que cometieron delito en las elecciones en Georgia. Faltan otros tantos. Trump está enfurecido, pero más que enfurecerse, no puede hacer mayor cosa. La situación judicial de Trump es muy complicada ya en los Estados Unidos. ¿Hay esperanza para Venezuela? Mientras María Corina Machado no pueda ser candidata a la presidencia de Venezuela, no habrá esperanza para ese país. Eso se demostró en las elecciones que hizo la oposición donde María Corina sacó más de dos millones de votos y tuvo una ventaja de más del 90% sobre cualquiera de sus seguidores. María Corina Machado es la garantía del regreso de la democracia en Venezuela. Pero entre Diosdado Cabello y el señor Maduro le quieren impedir que llegue a las elecciones. Sin María Corina no hay elecciones. No es que simplemente estén viciadas. Es que no hay elecciones y el mundo no lo puede tolerar. ¿Llegará la invasión por tierra a Gaza? ¡Qué horror lo que se espera! ¿Jamás se entregará? ¿Reconocerá sus culpas? ¿Se dejará de ser un peligro para Israel? Mientras tanto, repetimos, Israel tiene derecho a defenderse. La demanda a Meta, Facebook e Instagram, que iniciaron más de 40 de los estados de los Estados Unidos porque Meta está corrompiendo a los jóvenes. Los tiene pegados de un televisor y está acabando con su voluntad de estudio, con su vocación para hacer sus tareas. Más de 40 estados de los Estados Unidos denuncian a Meta. Cuide a sus hijos. Que vean televisión la necesaria para divertirse un poco. Que no sean víctimas, mártires de la televisión. Israel protesta contra Guterres que justifica acción de Hamás. Guterres dice de mil maneras que no la justificó. Sí, la justificó. Sí, la justificó. Guterres dijo que el ataque de Hamás no había sido por generación espontánea, sino por 56 años de maltrato de Israel al pueblo palestino. Guterres justificó la barbarie de Hamás. Debe renunciar. La señora Patricia Bullrich está con Miley para la segunda vuelta en Argentina. Tendrán que enfrentarse ahora, unidos, a la política de la clientela, que en Argentina es feroz. Cumbre de Hezbollah, Yihad Islámica y Hamás. Era lo que le faltaba. No le falta sino Petro. Expropiar es robar. Lo que le decía María Corina Machado a Chávez cuando Chávez decía expropiese, expropiese, expropiese. Expropiar es robar. Tenganlo presente, porque para allá vamos, queridos amigos. Van a expropiar la tierra en Colombia. Jamás mató bebés. Israel está sacando las imágenes que son terribles, detestables. No hubiera querido hacerlo. ¡Qué horror! ¡Qué salvajes! ¿Cómo se puede matar un niño que es la imagen de la ternura, del amor, del afecto? Un niño es lo más hermoso que puede haber en la naturaleza. ¿Cuál es el más lindo? El niño que uno ve. Eso es. Y jamás los mató. Y los mató de la manera más canalla y cobarde y miserable. Los niños muertos por jamás. De todo esto, de mucho más, se habla en Colombia y se habla en el mundo. En Colombia, 6.15 minutos.